Hola, soy Marta Nael, soy de aquí de Barcelona y llevo trabajando como artista, ilustradora, artista, no sé, conceptual, como quieras llamarle, desde 2011, así que ocho años ya. A ver, a los cinco años ya tenía muy claro lo que quería hacer y ya empecé a dibujar, entonces estudié Bellas Artes y me encontré un poco con el hecho de que era todo arte abstracto. Entonces tuve que aprender un poco por mi cuenta, en los tiempos en que todo estaba empezando, los tutoriales que había de Nomon y todo eso, y estuve mirando un poco los fondos que hacía que era así de madpainting y aprendí un poco así por mi cuenta y luego pues digamos que me di un poco más cuenta que me gustaba más un poco más el estilo así de color y luz y estuve un poco experimentando y redes sociales también, empecé a subirlo todo allí y así es un poco como empecé a tener más trabajos. Me gusta mucho el hecho de que estemos todos juntos y que seamos como una familia, digamos, así, y eso es algo que me encanta de este evento porque hay otros eventos que son muy grandes y al final como que te pierdes esa unidad de todos y como de estar todos al mismo nivel, ¿no? Porque digamos que hay gente que viene aquí y conoce a gente a la que mira durante muchos años y el hecho de que pueda hablar con ellos y cenar con ellos y todo eso pues yo creo que es algo que es genial y luego también me gusta que solo haya un sitio donde haya charlas, que no haya varias charlas a la vez, ¿no? Porque así puedes ir a ver todo porque en otros momentos pasa lo mismo, que hay como tres sitios en los que están dando charlas y dices, hostia, ¿a cuál voy, no? Y en cambio aquí pues... y aparte también me gusta mucho que no son todas las charlas de lo mismo, de pues, ¿cómo llegué hasta aquí, no? Es un poco eso, pero aparte también que han aprendido a nivel existencial y todo eso, ¿no? Cómo les ha costado y luego pues que haya una demo, que sí, también te ayuda pues aprender, ya sea pintura o 3D o lo que sea, pues aprender un poco de eso. Yo creo que desde un principio el impresionismo siempre ha sido algo que me gustó, sobre todo Sorolla y siempre, como he bebido mucho de eso, el uso del color, la luz, pero también hay veces que me fijo, pues yo que sé, en artistas clásicos que no se parecen mucho a lo que hago yo, pero como realmente eran tan buenos, pues aprendo también de ellos, porque al final, digamos que tu estilo es un poco el que sea, pero siempre acabas, digamos que los conocimientos son los mismos, hagas cartoon o hagas realista o hagas impresionista, entonces, mientras sepas eso, usar valores, anatomía, perspectiva y todo eso, da un poco igual en tu estilo, ¿no? Entonces, pues eso, no sé, impresionismo principal, pero si tengo que, cuando no sé muy bien hacia dónde ir y tengo que decir, vale, voy a mirar composiciones o lo que sea, me voy a los clásicos, que sé que seguro que han acertado. Bueno, en verdad, en verdad, lo que pasa es que España a lo mejor a nivel laboral es un poco así chungo, ¿no? Pero tenemos cosas súper buenas, entonces, por mucho que mis clientes estén ahí, ¿no?, en Estados Unidos y tal, realmente el estilo de vida es mucho mejor aquí, ¿no?, que tenemos seguridad social, ¿no?, y que todo es más barato y al final es mucho mejor, pero, bueno, a lo mejor no lo descarto más que nada porque mi pareja vive ahí, entonces, a lo mejor me toca irme ahí, pero, bueno, al menos lo bueno de eso también sería que, como tienes todos los estudios allí también, a lo mejor sería más sencillo también encontrar trabajo o cosas así, que a lo mejor aquí tienes más dificultad, ¿no?, así que todo tiene sus cosas buenas y malas. El principal, que nunca dejen de aprender, porque en el momento en el que, como encuentras tu zona de confort y dices, vale, ya está, ¿no?, más o menos me está yendo bien, ¿no?, me llegan encargos o lo que sea y tal, pero te paras, digamos que el resto va a seguir avanzando y tú te vas a quedar re estancado en algo, ¿no? En cambio, digamos, si sigues aprendiendo, ya sea, pues, algo que no has probado nunca o como que crees, mira, pues, eso me da miedo, pero voy a probarlo porque, a lo mejor así, al día de mañana, pues, haré algo que nunca había pensado que podía hacer, ¿no?, entonces, es como siempre, sigue, sigue aprendiendo siempre y nunca, también otra cosa que siempre digo es, no pares de trabajar y luego nunca te rindas, es un poco, cree un poco en ti porque si no crees tú en ti, ¿quién va a creer en ti, no?, entonces, eso.